Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos televidentes? Un gusto encontrarnos una vez más aquí en TN23. Agradecemos su sintonía y el privilegio de su tiempo. Y bueno, como cada mañana, estamos monitoreando lo que ocurre a nivel nacional y uno de los temas que realmente preocupa a las autoridades y también a la población, por supuesto, son los accidentes de tránsito. En este contexto, la Dirección General de Transporte ha colocado ya 16 sanciones por sobrecarga, aumento en la tarifa, al pasaje y además otro factor que es el exceso de velocidad. También están dando seguimiento a las denuncias que llegan anónimamente al 1520 y también a las redes sociales, que son un día, hoy en día, un medio muy efectivo para poder dar a conocer lo que acontece en nuestra sociedad. Tenemos a Ligia Toledo, que ha tenido la oportunidad de entrevistar a las autoridades para verificar entonces qué se va a hacer en el contexto de la prevención, como ya están haciendo. Adelante, Ligia, ¿cómo estás? Que tengas un buen día. Así es, continuamos dándole seguimiento a los accidentes de tránsito en donde pilotos de autobuses extraurbanos han estado implicados, porque recordemos que hace un momento mencionamos que se han registrado en lo que va del año alrededor de 21 incidentes viales, donde ya 100 personas han resultado heridas y lamentablemente cuatro fallecidas. En este caso nos acompaña Héctor Ramírez, vocero de la Dirección General de Transportes, para que nos comparta. Héctor, se sabe que ustedes tienen una serie de operativos. ¿En dónde y cuáles han sido los resultados? Bueno, los operativos principales en este momento están enfocados en la ruta al Pacífico, están específicamente en el kilómetro 53, pero son operativos móviles. Estos se hicieron luego de un accidente de tránsito donde un bus se accidentó en la autopista Palén-Escuintla, pasando la garita de peaje y el resultado fue de tres personas fallecidas. Entonces, como resultado de esto, el director general de la Dirección General de Transportes, Juan Carlos Urzúa, pues ordenó que se instalaran estos operativos en esta ruta y continuamos con esto, son permanentes, inician a las cuatro de la mañana, porque ahí hemos visto que las personas a esta hora están saliendo de sus hogares para viajar hacia la capital y viceversa. Como resultado de ello, pues hemos tenido aproximadamente 16 sanciones, esto por sobrecarga y también por incremento de la tarifa, pero en el tema de velocidad hemos utilizado velocímetros, nos ponemos dos kilómetros adelante del puesto de control a medir la velocidad. Lo que estamos haciendo a partir del día de ayer es que se están colocando unos stickers color rojo y unos verdes. El verde es para los pilotos que sí están cumpliendo con respetar los límites de velocidad de hasta 80 kilómetros por hora y se abordan las unidades, se le hace conocimiento al usuario de que este piloto sí estaba cumpliendo y respetando su vida y se le coloca el sticker y hace una medida que ha sido aplaudida por los usuarios, incluso hasta felicitan al conductor. Sin embargo, con lo contrario, ahora el sticker rojo, pues se le hace conocimiento también a los usuarios que este conductor iba a excesiva velocidad y que en determinado caso al continuar el viaje sigue incrementando la velocidad, que de inmediato lo denuncian al teléfono 1520, que no sean partícipes, porque muchas veces porque va a excesiva velocidad piensan de que van a llegar temprano a sus hogares o a sus lugares de trabajo y por eso es que no dicen nada y no denuncian hasta el momento que hay ese accidente, pues entonces ahí es donde denuncian. Entonces, el llamado es para que tanto los pilotos como los usuarios pues vean los límites de velocidad y no lo puedan denunciar. Esta campaña continuará de manera permanente en esta ruta hasta que recibamos una nueva orden. Ahora, en cuanto a otras rutas, pues también hay operativos, los regulares que hacemos dentro de todos los que hacemos en el año y se han tenido aproximadamente unas 17 remisiones por las mismas causas, por incremento a la tarifa, por no tener el seguro, porque recordemos que todas las unidades tienen que tener la póliza de seguro vigente. En este caso, Héctor, obviamente ustedes tienen un monitoreo en todo el territorio nacional. ¿Qué pasa con distintas empresas de transporte que se sabe que han estado involucrados en accidentes de tránsito durante repetidas ocasiones? Sí, cuando vemos que hay una empresa que está reincidiendo y no sólo cuando está reincidiendo, sino cuando ocurre el primer accidente, de inmediato llamamos al porteador. En el caso de las empresas, cuando hay reincidencia, pues ya se han tenido reuniones con los propietarios, se les hace de conocimiento, que tienen que tomar las medidas, pero principalmente el factor que está estado pues ya no son los conductores, porque al final son ellos quienes llevan la unidad, son ellos los responsables. Si ocurre un accidente, pues ellos son civilmente los responsables en cuanto a esto y se les hace de conocimiento que acudan a la capacitación, que registren todos los pilotos, que porque sea fin de semana y conocen al conductor, pero todavía no tienen su registro, lo están tramitando, no pueden manejar. Todos los conductores tienen que estar debidamente autorizados o caso contrario, hay una multa de 5 mil quetzales para el propietario y una suspensión para el piloto, que si no está registrado al momento que él intente ya solventar su situación, ya está vetado por seis meses o por tres meses también. Perfecto, muchas gracias Héctor. Entonces, para ampliarnos esta información, es así el monitoreo y también los operativos en las distintas rutas de todo el territorio nacional que tiene la Dirección General de Transportes. Recuerde que el número 1520 está disponible para que usted denuncie. Sin dado caso, el piloto va de un autobús extraurbano, en este caso, va a excesiva velocidad, con sobrecargas, se ha aumentado la tarifa autorizada y demás, y ya son las autoridades las encargadas de dar seguimiento. Con esta información, regreso al set principal. Bien, gracias Ligia Toledo por la información. Nos compete como medio de comunicación divulgar la información y difundir los resultados que han tenido las tragedias en ruta. La Dirección General de Transportes se encuentra trabajando en, por supuesto, el monitoreo de cada una de estas unidades, pero es una responsabilidad que es compartida con los usuarios, los pasajeros de transporte, tanto transporte urbano como extraurbano, que deben realizar la llamada anónima y tomar la placa de estos vehículos de pasajeros para evitar percances. Lamentablemente, recientemente, incluso hemos visto que también no realizan el mantenimiento correspondiente, porque un autobús esta semana, apenas comenzándola, hablábamos, pues sufrió daños en su estructura, se desprendió por completo el tren delantero y todo esto no dejó personas lesionadas, pero imagínense qué hubiera ocurrido si hubiera ido en carretera y hubiera chocado con otro vehículo, hubiera ido en una zona en donde habían abismos o barrancos alrededor. Todo esto hay que pensarlo y pues también hay que pensar en la vida de los demás. Las sanciones ya las ha mencionado Héctor Ramírez de la VGT y es importante tomarlo en consideración y no subestimarlas, porque esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de usted mismo como usuario, como pasajero de cada una de estas unidades. Y bueno, realmente en lo que va del año 21 percances, imagínense usted, ni siquiera hemos concretado la primer quincena de febrero y ya hablamos incluso de víctimas mortales. Propietarios también, el llamado de atención que hacen las autoridades para no subestimar las denuncias que realizan los usuarios en relación al transporte público que usted presta. Este servicio que genera, por supuesto, un bien económico para todos ustedes, también es importante pensar en la salud, en la vida, en la integridad física de los usuarios. Así que pues las multas, que ya lo mencionaba Héctor Ramírez, oscilan en cinco mil quetzales. Las mínimas para propietarios, si en caso dado no dan seguimiento al registro de sus pilotos y los pilotos, la suspensión de seis meses, lo cual conlleva que nos lleven el pan a casa, a las familias y es una, es un sinfín realmente de características que debemos ir tomando en cuenta, no sólo por el tema económico y el hogar, sino también el tema de la vida de los demás, que es lo que aquí más importa, lo más valioso, la vida de los demás. Así que aquí las imágenes de lo que ha ocurrido, esperamos que vayan reduciéndose las cifras y por supuesto es un trabajo bilateral, autoridades y pasajeros también. ¡Gracias!